Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo... Seguir callada y seguir con él O ser sincera, serte fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Pienses lo que pienses, lo voy a mí Hoy no sé por qué Vuelvo a recordar Los días felices Y el tiempo detiene su andar Y me pregunto dónde estás Quisiera volverte a ver Tener otra oportunidad De amarnos igual que ayer Y me pregunto dónde estás Si acaso pensaste en mí Si has conseguido... No llores por mí, Argentina No llores por mí, Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la medico Mas no te alejes Te necesito ¿Qué más podré decir Para convenceros De mi verdad? Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su humanidad Él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecía Sé yo tú que estás en los cielos Pienso en ti Cada día, cada noche Pienso en ti Cuando duele o sale el sol O si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese Que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese Que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú En mis sueños No puede ser que tantas ganas de amar Puedan calmarse Puedan calmarse en media hora Hoy que estoy llena de ti Y eres parte de mí Este amor es un premio Que la vida nos da Amarme Amarme Otra vez Otra vez Y muchas veces más Por culpa de una noche enamorada Por culpa de una noche enamorada Por solo una caricia inesperada Nos amamos hasta enloquecer Por culpa de una noche enamorada Sombras Sombras Al mar Por culpa de unos besos que abrazaban Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Hacía tiempo que te conocía Hablábamos de tantas tonterías Jamás me había fijado en tu mirada Un amigo más Un día más La luna se apagó Como una gatita Llegaré De un salto a tu balcón Miau, miau Y con mis caricias Ya verás Que te hago ronroniar Miau, miau Quieres o no quieras Tú serás Tú serás Mi gato malandriz Una de estas noches Con mi serenata Mostraré las uñas Tú no te me escapas Con un mojidito Con un mojidito ronco Me dirás Al fin que sí Miau, miau Una luna llena Nos dará La luz para el festín Miau, miau Y en algún tejado Tú y yo Haremos el amor Figúrate Los locos sueltos En plena calle La misma cama Y un bocadillo A media tarde Hacer de lunes Otro sábado Cruzar en rojo Los semáforos Viviendo juntos Juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos Café para dos Quemando un cigarrillo a medias Juntos Cualquier ciclo